¿Quiénes son que están desconociendo el gobierno, los que quieren la posición de toditos ustedes? Este grupo que hay aquí de 40, 50, los que son, están locos porque cada quien va a ir ahí para cogerlo el otro. Y si yo no defiendo el trabajo que tengo, prepárense que va a venir el otro y lo va a sustituir. Luego de que saliera a la luz un audio en el que se escucha a Lucía Medina, diputada y hermana del presidente de la República, instar a funcionarios públicos a apoyar la reelección del primer mandatario para conservar sus puestos. El accionar de esta funcionaria fue calificado como una metida de pata más por el dirigente de izquierda, Ramón Rodríguez. Y ellos tienen un afán por convencer a que todo el que está en el tren del Estado debe optar por la reelección. Y por eso ese discurso de la hermana del presidente, que cada rato mete las patas, que ella habla en función de lo que ejerce. Es una funcionaria corrupta. Ese es el lenguaje que utiliza. A ellos no les duele llamar a la gente a eso, a que hagan fila, para que retengan. No es solamente el trabajo, porque yo pienso que la inmensa mayoría de trabajadores del Estado Dominicano no están por reelegirse por la abundancia de que vivan. Son algunos vivos que sí pueden dotar por la reelección para mantener el estatus del cargo. Recordamos que la diputada por la provincia de San Juan de la Maguana había estado en la palestra pública cuando salió a relucir que mochilas que donaba en nombre de su fundación pertenecían en realidad al Ministerio de Educación. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias por ver el video!